Un equipo de fútbol juega 10 partidos y mete 0-3-1-2-3-0-1-2. ¡Ay, Dios! Esos goles en los 10 partidos, ¿vale? Vamos a calcular todos los parámetros estadísticos que tenéis que saber, ¿vale? Yo lo primero que hago es una tabla, ¿vale? La xy es la variable que estoy estudiando, en este caso el número de goles. Y, no sé cómo le llamáis vosotros, ni o fi. Fi es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que mete esos goles en un partido. Entonces aquí mete 0-1-2-3-4 goles. Y ahora para saber la frecuencia voy contando el 0, el 3, el 1, el 2, el 4 y el 4. Me ha salido muy repartido, demasiado. Pero bueno, para hacer las cuentas me vale. Cambiamos alguno, ¿no? Y no. Que si no va a quedar... Vamos a borrar. Vamos a borrar. Un 1 Y un 3 Y vamos a poner 2, 2 más Ya está. Esto ya lo podéis borrar, porque esto no vale. Bueno, habré que borrar. Un 1 y poner un 2 Y un 3 y poner un 2 Ahora me gusta más. Bueno, cosas que se pueden calcular antes de la tabla. El recorrido. ¿Qué es el recorrido? Pues es la diferencia entre el menor valor y el mayor valor. El menor valor es 0 y el mayor valor es 4. ¿Vale? Entonces puede meter... O este equipo mete entre 0 y 4 goles. Por tanto, el recorrido es 4-0, 4. Eso es el recorrido. La diferencia entre el menor valor y el mayor valor de la tabla. Vamos a empezar con lo facilito. ¿Vale? Lo facilito es la media. Para calcular la media voy a calcular el total de goles que mete. Y para calcular el número de goles que mete voy a añadir esta columna. Que es el número de goles por los partidos que ha metido ese número de goles. Si hay 2 partidos en los que no mete goles, es 0. Si hay un partido en que mete un gol, un gol. Si hay 4 partidos en los que mete 2 goles, ahí tiene 8 goles. Si hay un partido en que mete 3 goles, ahí tiene 3 goles. Y si hay 2 partidos en los que mete 4 goles, tiene 8 goles. Y si sumo eso, me da 20. Que es el número de goles total que ha metido. ¿Vale? La media tiene una fórmula que es la siguiente. Sumatorio de las X y por las F y partido del sumatorio de las F y. Yo en la gráfica lo veo mucho más fácil. Porque si sumo las F y, que es 10, juega 10 partidos y mete 20 goles. Esto sería el sumatorio de las F y y esto sería el sumatorio de las X y por las F y. Entonces, sale que la media es 20 partido 10, que es 2. Es decir, que mete de media 2 goles por partido. ¿Qué os parece? Mucho, poco, regular, normal. Ahora, otra estadística se llama varianza. Para hacer la varianza, tengo que hacer esta columna. X y cuadrado por F y. X y cuadrado sería 0 al cuadrado, que es 0, por F y, 0. X y cuadrado, que sería, yo prefiero hacer esta por esta, porque esto es X y por X y por F y. 1 por 1, 1. 2 por 8, 16. 3 por 3, 9. Y 4 por 8, 32. Esto resulta que es 17 y 9, 26, más 32, 58. La varianza tiene una fórmula muy bonita, que es sigma cuadrado igual al sumatorio de las X y cuadrado por las F y, partido del sumatorio de las F y, menos la media al cuadrado. ¿Y cuánto es eso? ¿Eh? Sigma. 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 Que, yo lo veo muy fácil en la tabla, porque es dividir esto, 58, entre el sumatorio de esta columna, 10, menos la media, que es 2 al cuadrado. Esto sería 5,8 menos 4, la varianza es 1,8. ¿Vale? Y hay otro numerito, que es la desviación típica. La desviación típica, se representa por sigma, es la raíz cuadrada de la varianza. En este caso sería raíz de 1,8, que es... ¿Cuánto es? 1,34. ¿Para qué sirve la varianza? Una varianza, la varianza es una medida de lo repartida que está una población. ¿Vale? Esta varianza y esta desviación típica son bastante grandes, porque van más de 1. ¿Y por qué está repartida? Porque hay dos veces en las que meten muchos goles, y dos veces en las que no meten ninguno. ¿Vale? Esto hace que se estire y la varianza sea grande. Si siempre metiera dos goles, la varianza sería cero. Es decir, si aquí fuera dos goles diez veces, no habría varianza. Bueno, valdría cero. ¿Por qué? Porque siempre meten los mismos goles. Cuando varía mucho, es que la varianza y la desviación típica van a ser muy grandes. ¿Y qué puedo decir de un equipo que varía mucho el número de goles que mete? Unos días juega muy bien y otros días juega muy mal. Y eso no es bueno. O sea, eso es lo que dicen los entrenadores. O también puede ser que sea una competición que tenga equipos muy, muy buenos y equipos muy, muy malos. Y nosotros estemos en medio. Entonces, contra los muy, muy buenos no podemos hacer nada. Y contra los muy, muy malos no salimos. ¿Vale? Es decir, hay que evitarlo. Hay que estar concentrado con todo. Porque se concentraba más en la liga. Digo, en la Champions. Otra cosa que os van a pedir también. Desviación media. ¿Qué es la desviación media? Aceitero, vinagrero. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver cuál es la desviación media. Para hacer la desviación media hay que añadir una columna. O yo la añado. Que es... El valor absoluto, bueno, voy a poner una columna que es x menos la media de x. Y luego en otra columna voy a explicar lo que es el valor absoluto. ¿Vale? Entonces aquí, x que es 0 menos la media que es 2 sería menos 2. x que es 1 menos la media que es 2 sería menos 1. x que es 2 menos la media que es 2, 0. 3 menos la media que es 2, 1. Y 4 menos la media que es 2, 2. ¿Vale? El valor absoluto, ¿sabéis lo que es o no? ¿Sabéis lo que es o no? Es el número sin signo. Menos 2, 2. Menos 1, 1. 0, 1 y 2. Y yo prefiero hacer esto por columnas, ¿eh? Lo prefiero. Entonces podemos poner que la desviación media es la suma de los valores absolutos, que sería esta suma entre el sumatorio de las FI. Es decir, que aquí sería 3, 4, 5, 6. 6 entre 10, 0,6. ¡Oh, oh! Me he equivocado. Me he equivocado. ¿Por qué me falta? No, no, ¿qué va? ¿Y el sitio de imágenes que están dados? Eso lo abren más tarde a la 11, ¿vale? Venga. Bueno, ¿qué? ¿En qué me he equivocado? Que aquí me ha faltado poner FI. Vamos, que tengo que hacer otra columna. Es un poco rollo, pero... Esto sería, esto no hace falta sumarlo, sería... FI por X menos la media de X. Es decir, sería 2 por 2, 4. 1 por 1, 1. 4 por 0, 0. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. Sería 10. Y entonces la desviación media sería... 10 partido 10, que es 1. Yo, más que aprenderse la fórmula, yo me la aprendía haciendo la tabla. Yo sé que tengo que hacer esta tabla entera y lo iba cogiendo. La media era este entre este. La varianza era este entre este menos la media. La desviación típica era la raíz de la varianza. Y la desviación media tenía que restar, hacer el valor absoluto y luego multiplicar. Y ya era esto entre esto. Y me sale... Esto es rápido. No tengo que darle muchas vueltas. Para mi gusto, ¿eh? Esa es una. La desviación media es algo parecido a la varianza y la desviación típica, pero no es eso.